Una derrota que es muy jodida, hemos intentado hasta el final ganar el partido, yo creo que hemos sido superiores en casi todas las facetas del partido y que al final ellos han tenido más suerte de cara a gol y se ha decidido para ello. Empezamos muy bien los partidos y parece que lo tenemos controlado y nos meten un gol que siempre nos hacen ir a remolque. Estamos jodidos, una derrotadura en casa, pero ya pensando en el próximo partido, pensar en que estamos ya derrotados sería injusto porque no es así, todavía queda mucho y vamos a luchar hasta el final. Estamos intentando todo, no nos están acompañando los resultados, quizás no tenemos la suerte que tienen los otros equipos contra nosotros y yo creo que cuando cambie la dinámica un poco y caiga a nuestro lado, todo irá mejor.